La operación va muy rápido, pasan muchas cosas en esta operación, ya estamos hablando de que Jacob se quiere sentar a descansar y enseguida se le viene la venta a Yosef y Yosef no, todavía no, pero Yosef primero va a la casa de Potifar, después va preso, pasan muchas cosas, pasaron años, y ahora vamos al final de la perayá, es una perayá que dura muchos años, vamos al final de la perayá, vamos a volver, en los días que quedan vamos a volver sobre la perayá, pero ahora vamos al, ahora vuelve, está cerrado, vamos al final de la perayá, y después ya vamos a volver, mañana pasado vamos a volver sobre el centro de la perayá, trae al final de la perayá, Yosef le preguntó a los ministros del faraón, que estaban con él en la cárcel, había dos ministros que ayeron en la cárcel con Yosef, el ministro de vino y el ministro de panificación, el panadero y el copero, vamos a decir, ¿por qué las caras de ustedes están feas hoy? le preguntó, ¿no se maquillaron? ¿por qué tienen cara fea? De este versículo dice el Rebe, Rabí Shalom Shebadrón, Sexta Libra Ha, en su libro Lev Shalom, esto nos despierta un punto súper importante, que la obligación de la persona, ya hay tantas obligaciones, tenemos ya, ¿cómo nos vamos a acordar todo lo que tenemos que hacer? Pero todo esto lo aprendemos en Sefer Bereschi, tenemos que estudiar en Sefer Bereschi todo el año, Sí, porque tiene mucho, mucho, La obligación de la persona es estar siempre con una sonrisa. Ah, bueno, justo para mí. Sonreírle al compañero en toda situación y a toda persona. No solo al compañero, a toda persona. A toda, o sea, al compañero se refiere al que tengo delante, tengo una persona delante que sonreírle, aunque yo lo odie, aunque no me caiga bien, aunque me diga tonterías. ¿Me dibujo una sonrisa? No, tengo que sonreírle en forma natural, una sonrisa linda. A toda persona. Bueno, y así nos enseñaron nuestros sabios en la Pesicta Sutrata. Ah, bueno. Leolam, Yagdim, Adam, Shalom, Lejaveró, Afilu, Legoy, Bashuk. Bueno, Shalom, no dice sonrisa. Momento, ahora vamos a... Muy bien, muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué quiere decir esta Pesicta Sutrata? ¿Qué dice? Siempre nosotros tenemos que adelantar el saludo a nuestro compañero. A todos. A todos. A pesar que no sea judí. Inclusive, que sea judí, que no sea judí, que sea millonario, que sea pobre. A todos. El que está en el mercado. El vendero, el mazolero. El que está en el mercado, el que está en el mercado ahí, no sé, haciendo qué cosa, perdiendo el tiempo, también le tengo que sonreír a él. No, no dice sonreír. Adelantar el saludo. Adelantar el saludo, bueno. Bueno, adelantar el saludo. Bueno, está bien. Ahora vamos a ver. Primero dijo que es una obligación sonreírle. Sí. Y la prueba nos la trae de esto que hay que adelantar el saludo. Vamos a ver. Y ahí dice Leolán, siempre, nuestros sabios enfatizaron la necesidad de adelantar el saludo y de iluminar con el rostro en toda situación. ¿Qué es iluminar con el rostro? Sonreír. Sonreír. Porque un llanto no tiene luz. No ilumina, seguro. Pero una sonrisa tiene luz. También cuando la persona está con preocupaciones. Ah, guay. También cuando la persona está con el espíritu roto por los sufrimientos que tiene o por las cosas que está pasando, siempre tiene que adelantar el saludo y sonreírle a la persona que tiene delante y no solamente a sus queridos. No solamente a los amigos, no solamente a los amigos, sino a todos. Ah, eso es más difícil. Dice, si no, momento, momento. Primero dice, si no a todo yudí. Y no solamente al todo yudí, sino también a la gente de otros pueblos también. O sea, a todos. A toda persona. Esto lo estudiamos, esto lo estudiamos de acá, que, esto lo estudiamos de Yosef. Yosef nos enseña esto, que él, él bajó a Egipto. Y lo metieron en la cárcel. Con todo la, con, si ya Egipto, ya Egipto es el lugar de impureza. Lo que debe ser la cárcel es lo imaginable. Los ministros de Egipto, la gente honorable de Egipto, ya era impura. Con impureza, con brujerías y con todas esas cosas. La gente que está en la cárcel. Ni que hablar. Es lo más bajo. Peor todavía, ¿no es cierto? Y él está en la cárcel. Y él está en la cárcel sin ninguna culpa. Sin nada. Ninguna culpa. Y él está ahí 10 años. 10 años sin ver una puerta, una esperanza, algo que lo pueda salvar. Para nosotros, esas serían condiciones terribles. 10 años sin la cárcel, sin ver la luz, sin la esperanza de poder salir algún día, nunca. Y en esa situación, con el espíritu golpeado, vamos a decir, no roto, porque Yosef era Yosef. Y con una, vamos a decir, con una excusa justa, con una razón justa para no estar contento. 10 años en la cárcel, sin saber si algún día va a salir, entonces, ¿tiene razón para estar feliz? No. No. Yosef no era así. Yosef no era así. Yosef estuvo 10 años, sin saber cuándo va a salir. Y estaba contento. Y él, y él ve, que estos dos ministros, hoy, tienen la cara fea. No se lavaron la cara hoy. Hoy tienen la cara fea, ayer no. Ayer no, hoy. Ayer no, hoy tienen la cara más fea que ayer. Y les pregunta, ¿por qué? ¿Por qué tienen esa cara? ¿Por qué tienen esa cara? Y ahora, sobre esto, dijo el Saba Mitzlavotka, Segezai Libraja, en una conferencia que dio en la Yeshiva. Vamos a imaginarnos, una persona que está en la puerta del Betagneset, ¿sí? El Betagneset está lleno de gente, de punta a punta está lleno del Betagneset, esta persona en la puerta, y tiene un botellón, un barril lleno de leche. ¿Sí? Cuando la gente empieza a salir, él a cada uno lo frena y le da un vaso de leche. A cada uno. ¿Sí? No me cabe ninguna duda de que esto, con esta acción, él va a recibir la sorpresa a la gente. La gente se va a sorprender con lo que hace, porque está haciendo una buena acción. ¿No es cierto? La gente sale, estuvo una hora, una hora y media haciendo tefilá, y ahora él los espera a la salida con un vaso de leche a cada uno. Entonces la gente se va a sorprender de la buena acción que este hombre hace. Sigue diciendo el Saba Mitzlavotka. Nosotros tenemos una prueba, esto es una prueba para nosotros, una prueba, un reproche para nosotros, para todos nosotros. ¿Por qué? Porque con tanta facilidad nosotros podemos elevarnos a una categoría superior. No hace falta un vaso de leche para hacerle bien a una congregación que está pasando por el lado nuestro. Alcanza con sonreírle a la gente que pasa por nuestro camino, sonreírle. Y con eso se cumple lo que dicen nuestros sabios en el tratado de Ketubot, que es mejor, mejor blanquear los dientes de mi compañero, más que darle de tomar leche. A propósito trajo el ejemplo de la leche, porque blanquear los dientes del compañero, hacerlos sonreír, que se vean los dientes blancos, aunque él no los tenga o se le hayan caído, no importa, pero una sonrisa, la sonrisa. De las palabras de nuestros sabios nosotros podemos entender que es más fácil, más fácil. Ojo con lo que va a decir acá. De las palabras de nuestros sabios nosotros entendemos que es más fácil darle un vaso de leche a una persona que hacerla sonreír. Es más fácil. Es más fácil que esforzarnos por nosotros sonreírle al compañero. No estoy hablando de hacerlo sonreír a él, al que pasa. No, sonreírme yo. Yo sonreírle, yo sonreírle a él. Prefiero darle un vaso de leche más fácil. Cuando nosotros pensamos en esto, con lo que pasó con Yosef, desde el día que él salió de la casa del padre hasta que llegó a ser rey de Egipto, nosotros vemos que todos estos sucesos, todos los sucesos fueron una cadena larga de pruebas. Para Yosef. Tenemos. Masegrar. ¿Qué pasa en grar? Masegrar. No, 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 no. Perdón. Y un hecho arrastró al otro. Y todo, 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 cada detalle, cada detalle, Becol Prat, ajus, be, be, minso, a ver, qué quiere decir, como que cada detalle fue aumentando la prueba para Yosef. Yacob le hizo la túnica a rayas y los hermanos lo odiaron, lo odiaron, lo odiaron, lo vendieron a Egipto, después Potifar y la Potifera. Y después, y después, los sueños. Y así seguimos. La cárcel. Tal vez, esto, de que él está preocupado por el semblante de estos dos ministros, que estaban con él en la cárcel, esto es algo que Yosef hace como una elección propia, de acuerdo a la pureza de su corazón y al brillo de sus cualidades. Y tenemos que destacar que este hecho es, este hecho trae detrás, a ver, Lo que hay que destacar es que este hecho es, la maravilla de este hecho es como muestra un contraste a todo lo que le pasó. ¿Por qué? Porque no es lógico que haga una cosa así. Y si él no hubiera preguntado a los ministros por cómo estaban, o no se hubiera dado cuenta de un cambio en el espíritu de ellos, entonces no se hubiera convertido en rey de Egipto, por lo que vemos después. Entonces, encontramos entonces, que con esta pregunta, preguntándole cómo están a ellos, las consecuencias lo hacen salir del pozo y convertirlo en el rey. De acá nosotros tenemos que estudiar, qué importante, cuánto es la fuerza de saludar a nuestro compañero. Y también, la necesidad de, no, no la necesidad. Y entender también cuál es la pérdida si nosotros no saludamos a nuestro compañero. Hay una pérdida muy grande. En las palabras de, nos acompaña Rabi Salonche Badrón, nos cuenta algo sobre el Rab Milchski, algo que nos cuenta sobre los grandes de la generación pasada. Y todo esto, hablando sobre esto, nos trae un masé, que le pasó con el Rab Leif Hasid Mikelem, y así contó Rabi Salonche Badrón. Siendo un joven estudiante, sentí el deseo de conocer a los grandes sabios de la generación. y estudiar de sus, de sus, de sus acciones. Escuché sobre Rab Leif Hasid, que él era muy conocido por su rectitud, por su, la, que era un hombre muy piadoso, que estaba en la ciudad de Kelen. Y puse mis pies en camino hacia Kelen. Cuando, y fui a buscar, a ver dónde vivía. Y golpeé la puerta de la casa. Cuando yo golpeé, escuché, detrás de la puerta, que alguien corrió hacia la puerta, para abrir. Y, cuando se abrió la puerta, pude sorprenderme, que era Rabi Leif Hasid. Él mismo corrió a abrir la puerta. Y cuando, ¿por qué? Porque apenas escuchó que golpeó, se apuró enseguida a abrir. Yo, por supuesto, esto me sorprendió, ¿no es cierto? Me sorprendió. No iba a esperar que él le abro la puerta. Y, me extendió la mano. ¿Sí? Y me dijo Shalom Aleijen. Un Shalom Aleijen muy caluroso. Con una dulzura que, para describirla, necesito el lápiz de un escritor, de un poeta, de una persona que hace literatura, para poder describir la dulzura con la que me habló. Enseguida, él me tomó con las dos manos y me entró a la casa. Y, me empezó a, me empezó a hablar con la mano, agarrándome el hombro. Agarrándome el hombro, como si fuéramos amigos de años. Mientras, me preguntaba con mucho corazón, con mucho cariño, me preguntó cómo estaba, me preguntó qué hacía, me preguntó cómo me sentía, cómo están los chicos, cómo está el sustento. Todas preguntas. Y después empezamos a hablar, empezamos a hablar y cuando me hablaba, la sonrisa no se apartaba de su rostro y tampoco la mano se apartaba de mi hombro. Durante casi 20 minutos. Después de todo este recibimiento tan cálido, me miró y me preguntó, ¿me puedes decir, por favor, quién sos? O sea, sin saber quién era, toda esta calidez fue sin saber quién era. Ahora entendí que él no me conocía, no sabía quién era y con esto aprendí cómo se recibe a toda persona con un rostro, con una sonrisa en el rostro. Tal cual, tal cual, así aprendí a toda persona, a todos, a todos, a todos, con una sonrisa, con un, con, con, con lo mejor de uno. Este es el camino de los sabios. Gracias.